Hola mi querido familia, y es otro domingo, pasó una semana entera, ¿qué te parece? Qué rápido que pasó, y una semana la verdad que era muy interesante, primero la clima aquí en San Francisco se puso precioso como verano, entonces teníamos días aquí, este tiempo del año, está lloviendo mucho, pero era como un verano, y tú sabes, yo trabajo de casa, y es un poco difícil concentrarme cuando está tan lindo afuera, tengo que salir y hacer cosas, pero está bien, hicimos muchas cosas, hice muchas entrevistas aquí en esta mesa, con gente por todo el mundo, y hay dos temas que quiero hablar hoy, el primero es que con toda esta persona de todo el mundo, lo vas a ver, lo voy a poner en los videos aquí en el blog, el tema era estilo de vida y la riqueza de adentro, y esas dos cosas van juntos, porque en vez de pensar, cuando alguien sale de la universidad o quiere buscar un trabajo, en vez de pensar dinero, cuánto dinero quiero, cuánto yo merezco, depende de cuánto yo estudié, lo que sea, es pensar el estilo de vida, qué quiero hacer con mi vida, y después los ingresos van a venir para soportar ese estilo de vida, es una forma un poco diferente de pensar, pero es muy muy importante, entonces esto es clave, y vas a ver este mensaje repetido por toda la gente que yo hice entrevista, y una persona muy especial que hice una entrevista ayer, mi querida Selvina Vergada, y vas a ver la entrevista, y muchas cosas importantes están pasando en la vida de ella, Univision hizo otra entrevista con ella, con el título del show, se llamaba Mujeres exitosas, entonces están hablando de ella como cantante, como una persona que enseña, muchas cosas que están hablando de ella, pero ella encontró eso de adentro, había un tiempo cuando nosotros pensamos Habla Libre, que era al revés, ella no se sentía confortable o cómodo con el concepto de dinero, porque no era una cosa espiritual, entonces tenía un conflicto, y estoy seguro que muchos de ustedes a lo mejor están en la misma posición, que el dinero a lo mejor no es algo que mereces, porque eso no es espiritual, eso son para la gente rico que no aprecian la vida, y todas esas cosas, esa programación que hablamos tanto, que se tiene que cambiar, ¿no? Entonces vas a ver este mensaje bien claro en diferentes personas, de diferentes estilos, y te va a encantar, y pensar un poco cómo eso se tiene efecto en tu vida, porque yo lo recibo, muchas veces gente compra mi curso, y están pensando en forma de una cantidad de dinero, y me pregunto a mí, y si yo tengo un avión privado o un helicóptero porque Tony Robbins tiene, y no tiene nada que hacer con la cantidad, te digo, la abundancia viene, viene tan rápido que no vas a poder creer, pero solamente viene cuando tienes conectado en tu corazón lo que quieres, y eso piensa el camino para todos, entonces, muy importante este mensaje, y lo vas a ver mezclado de diferentes gentes, empresarios, artistas, y todo eso, entonces, muy importante. La segunda cosa que quería hablar es de lo que dejé justo anoche con Juan Carlos Quesada, y está el tema de qué pasa con la cultura hispana, y si piensan enseñar este tema justo, la ley de atracción, múltiples fuentes de ingresos, todo eso, a los chicos, ¿no?, porque ellos ya lo tienen, en vez de programar a esos chicos para en contra de eso, qué pasa si le damos un poco de confianza, que los queridos chicos, que tú tienes el poder de definir lo que tú quieres, y no tiene que ser un Ferrari, un avión privado, está bien, si eso es parte de tu visión, pero ¿qué quieres en la vida?, sos deportista, sos, quieres ser artista, quieres ser ingeniero, ¡qué bueno!, pero ¿por qué quieres hacer esas cosas?, no solamente porque es un título con una cantidad de dinero que viene con ese título, ¿por qué?, ¿no?, eso es la conexión que la gente tiene que hacer por su mismo, y no importa qué edad tienes, eso es la cosa importante, pero más importante ahora lo que estoy hablando es que, ¿qué pasa si eso, esto justo pasa?, ¿quién puede enseñar este tema a la gente?, y la gente son todos, ¿no?, a lo mejor tú tienes un hermano o una hermana, ¿no?, ellos precisan este consejo, a lo mejor sos maestra ya, y puedes integrar estas formas de enseñanza en la escuela, a lo mejor sos un profesor de algo más, de matemáticas, pero no importa quién sos en este mundo, hay algo aquí, la única cosa que precisas es primero creer, creer en estas enseñanzas, en esta filosofía, que no es una filosofía, la verdad que es un código de cómo vivir, ¿no?, eso es simple, eso es todo lo que es, un código, y si tú crees en eso, ¿te parece que te tarda cuatro años para tener un certificado para decir que tú puedes enseñar este tema?, no, no, la única cosa que tienes que hacer es primero si tienes que conocer la forma buena para cómo enseñarlo, para no ahogar a una persona con muchos conceptos que a lo mejor no están acostumbrados, ¿no?, entonces sí tienes que aprender eso, pero tienes que tener que tú lo estás aplicando en tu vida, entonces ese es el camino que vamos a ir y te voy a mostrar con Juan Carlos Quesada que eso es justo lo que pensamos, que si podemos enseñar a la gente cómo enseñar a otros, que eso podría afectar un cambio en esta cultura, porque los hispanos son qué?, son calientes, les gustan hablar, les gusta conectarse, más que cualquier otra cultura que yo conozco, tienen una cosa muy especial, entonces esto puede ser una cosa muy significante para el crecimiento del ser humano y específicamente para los hispanos, entonces esta semana te va a encantar, mi querido amigo y socio Álvaro Mendoza viene aquí en San Francisco mañana y vamos a tener una semana muy interesante, va a ser una vacación y va a ser trabajo, a la misma vez, vamos a sacar muchos videos por todo San Francisco, me encanta, cuando viene alguien de otra ciudad o algo yo tengo que hacer como turista, ayudar a la gente a ver esta preciosa ciudad y lo vas a ver tú también, en los ojos y los videos nuestros, entonces te quiero mucho, gracias por toda la energía que estamos intercambiando aquí y vamos a seguir estos pasos, ok, te gusta, a mi si, ok, bueno, chao, chao.